muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a estar analizando algunas acciones vamos a estar en este caso viendo algunos comportamientos y algunos cierres de la última sesión algunos datos importantes en este caso vamos a empezar con la acción de apple como saben apple cerró su última sesión en 195.83 dólares es decir 2.61 dólares por encima de su anterior sesión en términos porcentaje 1,35 por ciento bien faltan cinco días para la presentación del informe trimestral de apple como saben ustedes en este caso por lo general yo no suelo entrar en acciones saben que no suelo entrar en acciones que están muy cerca de presentar informes trimestrales cuando la acción se encuentra sobrecomprado cuando la acción se encuentra sobrevaluada esas son las tres cosas que yo tengo en cuenta a la hora de invertir bien la situación actual de la acción de apple es básicamente una de las cuestiones que a mí me lleva por lo menos a ver y en este caso establecer si cumple o no con mis políticas de compra es que actualmente apple está a cinco días de la presentación del informe por lo general apple en sus presentaciones de informe como pueden ver en las últimas dos han sido dentro de todo bastante positiva dentro de lo que lo ha tomado el mercado fíjense que en las dos presentaciones de informe en las últimas dos presentaciones el precio terminó en este caso subiendo acá también y que actualmente se mantiene en una zona de tendencia alcista bastante buena así que bueno por el momento viene bastante bien apple en lo que va del año fíjense que va ganando un 50.31 por ciento esta tendencia alcista comenzó en la zona de los 129 y 124 punto 97 dólares estamos hablando allá por final el 2022 principio del 2023 30 de diciembre 2022 y prácticamente 4 de enero del 2023 básicamente en esa zona hizo los pisos y luego empezó una tendencia alcista que hasta el momento se sigue manteniendo en el tiempo acá podemos ver que sigue extendiéndose la tendencia alcista de la acción de apple acá vamos a ver vamos a acomodar bien la tendencia ahí la tenemos ahí la tenemos bien todavía estamos en tendencia alcista tenemos ganada la media móvil de 21 de 60 tenemos la de 200 también ganada tenemos en este caso soportes en este caso dos soportes tenemos el de 181.89 de 176.33 y también tenemos una resistencia que fue rota que es de las 194.40 y en este caso esos serían los datos importantes tener en cuenta tenemos un corto plazo alcista y un mediano plazo alcista y la llevamos a semanas podemos observar que tenemos un mediano plazo alcista fíjense que estamos sobre comprado en mediano plazo tanto de demi positivo que vendría a ser el aval a todo este movimiento alcista que estamos teniendo fíjense que ahí tenemos el aval al movimiento alcista también tenemos sobre compra del movimiento también estamos sobre comprado y en este caso viene con un nivel de volumen que quizás sigue está disminuyendo fíjense que acá está disminuyendo el nivel de volumen en semanas fíjense que acá hubo mucho volumen acá también acá básicamente empezó a disminuir y acá empezó a disminuir la que tenemos un nivel de volumen en decreciente no en semana y en día se mantiene dentro de todo bastante estable en este rango por lo menos en los últimos periodos se ha mantenido bastante estable si bien ha tenido sus picos y luego ha decrecido se mantiene bastante estable en cuanto a rsi en corto plazo podemos observar que nos mantenemos todavía alcista y el demi todavía se mantiene en positivo fíjense que no ha perdido ese movimiento direccional hasta el momento y bueno con las medidas móviles ganadas y en semana y lo que vendrá a ser mediano plazo tenemos ganada la media móvil de 21 y la media móvil de 60 periodos y un poquito más abajo la de en este caso la de 200 periodos más abajo en la parte de los pisos tenemos 129 y 124 en este caso 129.88 y 124.97 como zonas de soporte digamos clave como podrán ver vinimos veníamos de una tendencia bajista en esta zona veníamos de una tendencia bajista esta tendencia bajista mostraba máximos y mínimos decreciente hasta llegar a la zona como mencionamos anteriormente hasta la zona de los 124.97 y ciento 129.88 y en esta zona hubo un pivote bastante importante rompimos la zona bajista acá en esta zona rompimos la zona bajista y en este caso sigue el impulso debería retroceder apple si debería tener un retroceso para digamos estar lo más saludable posible si tenemos que ver la tenemos que ver en este caso la valoración intrínseca y ver si estamos infra valorado sobre valorado básicamente para que nos demos una idea el valor intrínseco de apple actualmente es de 191 punto 16 es decir que estamos un poco sobre evaluado acá vamos a tomar referencia vamos a poner en este caso acá lo tenemos una rayita horizontal ahí siento vamos a poner acá 191 punto 16 191 punto 16 básicamente es la valoración intrínseca de la página de finbis así que estamos un poquito sobre sobre valorado es decir que si tomamos las políticas que yo tengo para comprar hoy en día apple no sería una compra para mí para mi política de compra porque ya como lo vuelvo a deletrar para que quede bien claro cuáles son mis políticas de compra uno en este caso sería cuando compro en este caso cuando el activo esté sobre valorado es el caso porque está en 191 la valoración y el precio está en 195 fíjense que la valoración está en 195 vamos a sobre valorado en 195 ahí lo tenemos serían unos 13 dólares aproximadamente no no compro cuando el activo está sobre valorado no compro cuando el activo esté sobrecomprado y tenemos sobrecomprado si podemos decir que está un poco sobrecomprado en semana fíjense que acá está sobrecomprado por lo menos en mediano plazo está sobrecomprado en corto plazo no está llegando esa sobrecomprado y en este caso tampoco compro en este caso este sería 3 el anterior era 2 vamos a poner acá 3 3 no compro acá cuando el activo o en este caso de la empresa vamos a poner la empresa está por presentar resultados como pueden saber hoy en día apple faltan tres días para la presencia 5 día para la presentación de su informe así que bueno teniendo en cuenta esta situación teniendo en cuenta este esta política que yo tengo de compra en este caso no estaríamos encuadrando una acción que yo compré en este momento por lo menos de mi punto de vista de política de compra más allá de eso apple según los indicadores según en este caso tanto en corto como en largo plazo se mantienen una tendencia alcista eso es una realidad y que actualmente los indicadores nos muestran esa condición que todavía tiene condición de compra muy intervisional positivo así que la acción esté muy fuerte y con mucha proyección de compra no va en la actualidad puede haber también algunas situaciones de que se esté comprando mucho en los últimos en su última semana por esta situación de qué va a pasar con los resultados y para tener este caso en cuenta qué va a pasar con los resultados tenemos que tener en cuenta que que lo que esperamos la presentación del informe trimestral va a ser presentada el jueves 3 de agosto del 2023 post mercado en este caso va a tomar periodo finalizado en junio en 2023 en términos de beneficios por acciones esperamos en este caso un 1.194 y en estimaciones de ingresos 81.7 35 billones si hacemos una comparación en este caso hacemos una pequeña comparación con su relación de otros periodos básicamente anuales podemos ver que este presentación es de agosto 2023 vamos a ver que tenemos el periodo de junio acá lo tenemos junio 2023 y acá tenemos junio del 2022 fíjense que en junio del 2022 para que nos demos una idea presentó un informe vamos acá un poquito más abajo un informe de 1.20 de beneficios por acción y un nivel de ingreso de 82.9 59 ahora se espera que presente 81.735 fíjense que tenemos acá 81 y acá 82 es decir que se espera que presente un poco por debajo de su año anterior no esto es lo que esperan los analistas y en términos de beneficios por acción 1.20 fue la del 2022 y en este caso este año 1.194 es decir que se espera que los datos de apple no sean más alto que la de su año anterior no así que bueno vamos a ver si esto se cumple no se cumple si está por debajo o no de eso va a depender los próximos movimientos de apple y la intención de los inversores de cara a esto así bueno esto es lo que tenemos con respecto a apple que en lo que va del año 50.31 por ciento va ganando en los últimos tres meses 16.23 por ciento en el último mes 4.20 y en la última semana ha ganado un 0 como 89 por ciento bien pasando otra acción que en este caso tenemos la acción de md acciones md en este caso que han terminado su sesión en 112.96 dólares es decir 1.86 dólares por encima de su anterior sesión en tener un porcentaje 1.67 por ciento podemos observar que la acción de amd está en un curso en este caso de un movimiento digamos de retroceso en principio y que estaría formando también una especie de triángulo acá lo podemos ver una especie de triángulo vamos a ver si esto tiene resolución alcista o resolución bajista en cuanto a términos de movimiento artista y por otro lado tenemos indicadores que nos marcan una señal muy débil de compra y un movimiento direccional muy débil también así que bueno estamos en una zona de distribución vemos que hubo una gran cantidad de venta importante acompañado algunas pequeñas compras pero básicamente más una fuerza de venta que de compra esto también influyó mucho sobre el precio por otro lado también tenemos que entender que actualmente estamos en una zona de compresión de precios tanto del rc como el de mí es justamente en esta zona donde está la indecisión del mercado no así nos ponemos a mirar más detalladamente podemos ver que estamos en una zona lateral después de haber salido de una zona lateral es decir que la realizamos en esta zona caímos y ahora estamos en ese proceso de lateralización de que va a depender los movimientos futuros de la acción de md bien principalmente va a depender del informe trimestral que vaya a presentar el 3d el 3d en tres días perdón en este caso va a estar presentándose el martes 1 de agosto del 2003 y compre o finalizado de junio del 2023 y se espera una estimación de beneficios de 0.574 y una estimación de ingresos de 5 puntos 3 19 billones básicamente para que nos demos una idea así bueno actualmente tenemos un corto plazo en este caso un corto plazo donde tenemos indecisión del mercado no hay una decisión y acá tenemos muy interaccional también con compresión de precio y que actualmente tiene perdida la media móvil de 21 y no tiene perdida la media móvil de 60 todavía pero si existe esta compresión de precio así que por el momento vamos a estar a la espera de lo que pueda llegar a suceder para ver si entramos o en este caso esperamos que caiga a zonas más baja en este caso tenemos un soporte también de referencia que es el soporte de 109.17 tenemos otro más abajo de 102 dólares y uno más abajo en 87.23 lo ideal en este caso mucho lo que estamos esperando para entrar en md en este caso la mejor opción que se ve por el momento sería en la zona de 102 dólares que en este caso sería entre 0.5 de fibonacci y 0.6 18 de fibonacci que por lo general son zona de rebote bastante importante pero en este caso vamos a tener que esperar que lo que van a anunciar lo que vendría a ser los resultados trimestrales por otro lado tenemos resistencia en 116 puntos 55 y también en 132 puntos 50 de resistencia para tener una referencia en lo que va en este caso del mediano plazo acá pueden observar que tenemos un mediano plazo que es alcista tenemos ganada la media móvil de 21 la media móvil de 60 tenemos un poco de pérdida de fuerza alcista nada que preocuparse porque en este caso venía de una tendencia o en este caso venía una tendencia bajista de mediano plazo acá podemos observar tendencia bajista mediano plazo con máximos descendente mínimo descendente y luego empezó a hacer máximos en este caso máximos ascendente ahí lo tenemos y mínimos ascendente fíjense que veníamos de máximos descendente mínimos descendente luego rompimos la tendencia y luego empezamos a hacer máximos ascendente y mínimos ascendente así bueno claramente tuvimos un rompimiento de tendencia bajista de mediano plazo en esta zona que vendría a ser casi finales del 2022 y principio del 2023 y en este caso llevamos un 2023 bastante bien en la acción de amd en el cual tenemos un mediano plazo alcista tenemos un mediano plazo alcista una tendencia alcista bastante importante así bueno por el momento estamos en un proceso de retroceso en lo que vendrá a ser de esta tendencia alcista hay que ver hasta dónde llegaría bien en lo que va del año en este caso amd va ganando un 24 un 71.16 por ciento perdón 71.16 una variación inter anual de 24.94 por ciento en los últimos seis meses ha ganado un 53.27 en el último tres meses un 29.81 en el último mes un 4.39 por ciento y en la última semana un 1.79 estaría muy interesante que pudiera retroceder a niveles de 102 que podrían llegar a ser niveles bastante interesante para tomar algunas posiciones en la acción de amd vamos a ver cómo se plantea el informe termestral si convence o no convence a los analistas ya dijimos cuánto esperábamos en este caso que informará la empresa por otro lado también tenemos otra acción nos vamos a otra acción que también está por presentar informe termestral no se acaba todavía los informes termestrales y tenemos la acción de amazon que en este caso amazon terminó en su última sesión en 132.21 dólares es decir 3.96 dólares por encima de su anterior sesión entre un porcentaje 3.09 por ciento bien cuestión la acción de amazon en este caso viene de una situación bastante interesante que en este caso podemos observar que ha perdido bastante impulso fíjense que llegó a la resistencia de 135 puntos 73 y empezó a perder impulso al cista fíjense que es su máximo fue cuando en rci perdón en este caso su máximo fue cuando llegó a niveles de 125 luego siguió subiendo pero en este caso perdió fuerza de impulso lo cual también lleva a entender que acá hay un proceso de divergencia en principio divirgencia divirgencia un proceso de divergencia así que bueno la cuestión es la siguiente hasta el momento no hemos perdido la media móvil de 21 no hemos perdido en este caso la media móvil de 60 no hemos perdido en este caso la de 21 no la hemos perdido fíjense no la hemos perdido la de 60 tampoco tenemos resistencia en 135 puntos 73 soporte en 125 puntos 42 y en este caso tenemos uno más abajo en 120 puntos 41 en cuanto a los indicadores sí que en esta zona plantean una zona lateral porque pueden observar que hay una zona de compresión por parte del de mí no pasa lo mismo con el rc y que le recibe a una situación de compra acá lo tenemos situación de compra en 54.45 podemos decir que es una 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 señal de compra débil por el momento y que el de mí también es débil la señal del comportamiento del de mi positivo así bueno estamos a la espera también hay que esperar por eso tenemos los dos parámetros tenemos si en este caso no llegan a ser buenos los resultados lo más probable que caiga por debajo de los 125 puntos 42 si llegan a ser bueno los resultados seguro romperá por encima de los 135 puntos 73 y irá a buscar en la resistencia de 145 puntos 12 así bueno tenganlo en cuenta ahora en cuanto a digamos informe trimestral es el informe trimestral que se va a estar presentando sería en este caso la fecha del jueves 3 de agosto del 2023 post market y en este caso el periodo finalizado de junio de 23 se va a estar presentando los últimos tres meses y esperamos un beneficio por acción de 0.354 y una estimación de ingresos de 131.449 cuestión cómo le ha ido los resultados en las presentaciones de los últimos trimestres fíjense que acá tenemos este de acá que vendría a ser la presentación del anterior y fíjense que el mercado se lo ha tomado en principio con una sensación bajista pero luego empezó en este caso el proceso alcista y acá también muy parecido acá tenemos la presentación acá la tenemos y fíjense que luego se desplomó cayó para luego continuar con su tendencia alcista así que digamos que hay que ver cómo le irá pero básicamente si hacemos las comparaciones interanuales para que nos demos un panorama el periodo finalizado que se va a estar analizando en esta sesión en este caso en esta semana va a ser la de junio del 2023 periodo finalizado de junio y si la comparamos con su contracara del periodo anterior acá lo tomamos acá tenemos junio del 2022 podemos observar que la empresa en ese momento informó pérdida de 0,20 por acción y en este caso niveles de ingreso de 121.234 billones acá podemos observar que esperamos para esta 131 decir que esperamos que esté por encima de los 121 en este caso y esperamos que los beneficios por acción será de 0.354 y en el anterior habían sido de pérdida así que bueno se espera que en esta presente ganancia directamente así que bueno dadas las condiciones de cómo se está dando el mercado y dadas las condiciones como se están haciendo las presentaciones posiblemente si se cumplan esas estimaciones y si supere su versión interanual así que bueno eso sería un dato bastante digamos importante a tener en cuenta porque ya te marcaría también una recuperación interanual bastante y digamos importante de cara al futuro no de cara a las proyecciones así bueno pero en este caso tenemos los dos en las dos situaciones si llega a caer por debajo de los 125.42 primera instancia 120 y por ahí nos podríamos venir a zonas un poco más bajas como zona de 110 en caso de que quiera retroceder un poco más y por otro lado si en este caso llegan a ser bueno y en este caso hay un gran volumen de compra digamos post presentación de informe superaría los 135 puntos 73 y sería hasta los 145 puntos 12 así bueno estos han sido los análisis espero que les haya gustado el vídeo si es así dejen un me gusta suscríbanse para estar dentro más vídeos recuerden que tengo redes sociales tengo instagram me pueden seguir en instarán y también tengo lo que vendrá a ser la página de patron que por una suscripción de tres dólares y cinco dólares pueden acceder al contenido exclusivo tener acceso al chat directo conmigo blog actualidades y en este caso también tengo disponible el nivel 2 de patron un curso de análisis técnico y también tengo el curso en la membresía de youtube también pueden ser miembros de youtube en este caso tienen dos niveles también tienen disponible el curso análisis técnico más todo el contenido exclusivo que subo también ahí así que bueno y también acuérdense de darle me gusta a este vídeo así que bueno les mando un saludo a todos y espero que tengan un buen fin de semana saludos